Hola amigos de Youtube soy Emanuel Obregón Blat Teorías, y les traigo mi primer teoría de Dragon Ball Z, que hubiera pasado si Goku llegaba al mundo de AXCult DX de primera parte. Háganme el favor de suscribirse a mi canal principal que se los dejaré en la descripción del vídeo, se los agradecería mucho. Bueno sin más relleno, comencemos. En esta teoría, pondremos a un Goku de la saga Saiyajin, ya que como lo sabemos, nadie de DX tendría oportunidad con el Goku que hoy conocemos. Goku estaría caminando, pasaría enfrente de una cueva, en lo que él escucharía ruidos extraños, en lo que decide ir a investigar dentro de la cueva. Al entrar, él notaría que todo era diferente, y diría. ¿Qué lugar tan extraño es este? No puedo sentir el ki de Gohan, y de los demás. Mientras tanto Issei estuviera teniendo su cita con Yuma tal y como en la historia original hasta que después de un rato Yuma revelaría su identidad, siendo un ángel caído, Issei empezaría a correr hasta que es perforado por el ataque de Yuma. Issei estaría agonizando, Goku estaba viendo lo que pasaba, hasta que Yuma sentiría una energía muy grande en lo que muy asustada diría. O no me tengo que ir de aquí o podría morir, Goku le lanzaría tres ráfagas de energía para detenerla, pero el ángel caído logra escapar, Goku diría. Maldición como pude dejarla ir, Goku se dirige hacia donde Issei estaba muriendo, Goku le suplicaría. Vamos chico resiste por favor, Goku sacaría una bolsa donde tenía tres semillas del ermitaño, Goku le daría una a Issei y se recuperaría rápidamente. Issei le preguntaría de Goku hacia donde se había ido esa tipa. Goku le contestaría que desapareció por un portal extraño, pero no te preocupes ya estás bien. Issei le agradecería por haberlo salvado, Goku le diría. No hay de qué, mi deber es proteger a las personas, una chica llegaría para preguntar que había pasado aquí. ¿Dónde está el ángel caído? Goku le diría un ángel caído. Yo solo vi a una chica con alas que estuvo a punto de matar a este chico y escapo por un extraño portal, Rias le contestaría que eso era un ángel caído, Rias sentiría un poder abrumador dentro de Goku, y Rias le diría de Goku, esa energía grande proviene de ti. Goku contestaría que sí, pero aún era una milésima parte de su máximo poder, eso dejaría muy impactada a Rias. Y le preguntaría de Goku y a Issei que si quería ser parte de su clan Gremory, Goku y Issei aceptarían. Issei le diría de Goku que ya se tiene que ir, nos vemos mañana, está bien Issei, cuídate mucho, cuando tengas tiempo libre me dices para entrenarte y así que te hagas fuerte, Issei aceptaría y se iría a su casa. Rias le preguntaría de Goku que si podría quedarse en su casa, Goku le diría que sí, y así conocería a todos los miembros del clan Gremory. Goku se presentaría diciendo su frase muy conocida que es, Hola, soy Goku. Y todos al ver la manera de alegría en que se presentaba, todos le contestarían de igual manera. Goku les preguntaría, ¿qué clase de seres son? Porque ustedes también tienen un ki impresionante, Rias le diría que ellos son demonios. Algo que dejó a Goku impresionado. Si como has oído son los demonios. Rias le contaría sobre lo que son los ángeles caídos, demonios y ángeles, algo que dejó a Goku asombrado. Con eco le preguntaría de Goku de dónde viene, porque tienes un poder que supera por mucho al nuestro. Goku le diría que él es un Saiyajin. Y mis amigos y yo tuvimos una pelea con otro Saiyajin llamado Vegeta. Goku les explicaría a todos detalladamente, cosa que dejó impactados a todos. Rias le diría de Goku, que no se preocupara, cuando tengan la nave lista iremos a ayudarte para encontrar esas esferas del dragón y revivir a tus amigos. Akeno diría lo mismo. Y Goku simplemente aceptaría, al anochecer. Issei estaría donde fue atacado por Yuma, hasta que otro ángel caído lo atacó. Y Issei fue atravesado nuevamente. Hasta que llega Rias a salvar a Issei. El ángel caído intenta atacar a Rias con su ataque, pero llega a Goku y detiene el ataque con un solo dedo. Y Akeno termina con el ángel caído con su ataque. Oye Issei, ten cométela. Goku le daría otra semilla del ermitaño a Issei y se volvería a recuperar. Muchas gracias señor Goku. Issei mañana empezaré con tu entrenamiento para que así te vuelvas muy fuerte y así nadie podrá vencerte. Issei emocionado por los entrenamientos que le pondrán se iría a casa temprano para empezar. Rias le diría de Goku que ya se van. Y Goku también se iría a la casa. Al día siguiente Goku salió a investigar más ese mundo, hasta que se topó con una chica de pelo rubio que la tumbó por accidente. Goku le ayudaría a levantar sus cosas. Y la chica le diría de Goku que gracias es usted un señor muy amable. Goku le preguntaría, ¿a dónde vas con esas cosas? En lo que la chica le dice que irá a una iglesia, que es hermana y la trasladaron a esa iglesia. Goku le preguntaría su nombre, y ella respondería que es Asia, y Goku diría su frase, mi nombre es Goku. Goku se llevaría muy bien con Asia, después se encontrarían llorando a un niño, en lo que Asia lo curaría, y Goku se quedaría asombrado. Después Goku y Asia llegarían a la iglesia, así despidiéndose. Asia le diría que se volverían a ver, fue un gusto haber conocido a una persona tan amable. Y Goku solo le sonreiría y se iría, así Goku llegando a la casa, Issei lo estaría esperando para el entrenamiento, Goku le enseñaría de volar, y controlar su ki, después de un rato de entrenamiento. Goku le diría a Issei que mañana continuaran con el entrenamiento para enseñarle su técnica llamada Kamehameha, Issei regresaría a su casa volando para descansar por el duro entrenamiento que tuvo al entrar. Rias le llamaría la atención porque cuando un demonio es exorcizado por un sacerdote, muere eternamente, y Goku diría. Pero yo no soy demonio, Rias le diría. Pero eres del clan Kremori, eso podría meternos en problemas a nosotras, Goku con la mirada hacia abajo pediría disculpas, y Rias lo perdonaría por su forma amable de ser. Más tarde todos se teletransportarían a un viejo edificio, Rias le contaría sobre el juego de ajedrez, hasta que aparece una chica, Goku no se sorprendería por nada ya que parecería muy débil, pero esta al revelar su identidad, Goku queda impactado por su apariencia, y Yuto le dice Kugoku que su cuerpo es alma y demonio. Goku diría. Yo me encargaré de él. Rias le diría que se los deje a ellos así Goku solo observando la pelea y observando sus movimientos que lo dejarían impresionados, y cuando la presidenta es atacada sin que ella se diera cuenta, Goku con su velocidad. Le lanzaría una ráfaga de ki que la mandaría al cielo desintegrandola sin dej rastro. Los miembros del clan Kremori se quedarían impactados por el gran poder de Goku. Así Rias les diría a todos que ya se irían a casa así todos teletransportándose, Goku llegaría a una casa. Que era mensajero del clan Kremori. Goku al entrar sentiría un mal presentimiento. Goku podría su mano en el suelo, y era sangre, después voltearía y mira a una persona muerta, Goku diría. ¿Quién pudo hacer algo así, un sacerdote le hablaría diciéndole, así que tú eres un demonio? Goku le diría que no, dime, ¿tú hiciste esto? El sacerdote le diría de Goku, no importa si eres demonio o no, eres parte del clan Kremori, prepárate para morir, así sacando un arma y una espada atacando a Goku, pero el arma no le haría ni cosquillas, el sacerdote ataca con todo lo que tiene, hasta que aparece Asia, Goku le diría. ¿Asia? ¿Qué haces tú aquí? Asia le diría que se detuviera, el señor Goku es una buena persona, el sacerdote no haría caso, y le rompería la ropa a Asia, manoseándola, que haría que Goku se enfadara y no tuviera piedad, eres un maldito, no te lo perdonaré, solo eres un debilucho y un fracasado, así cargando una bola de energía en su estómago, desintegrando al sacerdote. Goku le diría a Asia, ¿estás bien? Asia diría que sí, el clan Kremori llegaría, y se llevarían a Goku, así Goku rogándoles que Asia también puede ir con ellos, pero Rias diría que es imposible, solo los de mi clan Kremori son capaces de viajar en ella. Asia le diría de Goku que no se preocupara, ella estaría bien. ¿Qué pasará con Asia? Eso se los dejaré para la siguiente parte. No olviden darle like y suscribirse a este canal y a mi canal principal por favor, después de esta teoría, haré más teorías de Dragon Ball Z con Mira y Nicky y el Fenyvied, etc, etc. En la caja de comentarios comenten que teoría quieren que haga después de esa, también suscríbanse al canal de un amigo que sube Gamet Lies que se los dejaré en la descripción del vídeo, hasta pronto.